La casa de los famosos participantes molestos con la producción por esto. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones. Como nos percatamos el día de hoy, la producción nuevamente llevó a cabo la lectura de los comentarios de los fanáticos por esta cuestión. Diferentes concursantes expresaron su sentir respecto a lo que escribían en las redes. Si bien se dijo que aceptaban completamente los comentarios, algunos sintieron que fueron bastante crueles. Pero obviamente se percataron de la dinámica de la producción. Un comentario positivo y otro negativo. Aquí el hecho era cómo manejar esta información y que no te afectara o que fuera lo menos contraproducente. Porque obviamente el objetivo era que tú hablaras de más y que por esa cuestión cayeras de la gracia del público o por el contrario que reafirmaras esos comentarios negativos con tu comportamiento. Por esa razón, diferentes elementos, tanto tierra como agua, hablaron de estos comentarios en específico. Incluso algunos bromearon mandándole mensajes a su familia por las cámaras de que borraran esos mensajes. Es decir, que las personas que manejan estas cuentas tenían libre acceso y autorización de borrar este último mensaje que se publicó. Pero obviamente esto era broma. Saben perfectamente que la dinámica consistía en que ellos pelearan después de todo esto. Que perdieran el control y por lo mismo dijeran cosas ante las cámaras de las cuales podrían arrepentirse después. No obstante, esto no funcionó con ninguno de los dos bandos, ni con tierra ni con agua. Pero sí hubo personajes que se lo tomaron un poco más a pecho. Pues materialista, durante la tarde, ella sí se dijo que se sentía un poco mal por los comentarios que habían hecho en su contra y que no los compartía, pues para ella era completamente honesta y frontal y no hablaba detrás de nadie. En cuanto a Madison, dijo que el comentario de Puerto Rico ya se lo sabe de memoria, puesto que en sus redes sociales se lo han dicho desde antes de entrar a la casa. Pero que de cierta manera recibirlo nuevamente, mueve emociones. Pero así como mencionaba esto, de un momento a otro comenzaba a reír como lo hace todos los días. Pasa de una emoción triste a una feliz. Y lo mismo pasaba con Diego y Pepe. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa todas las notificaciones.